¿Qué pedo, San Luis? No, en serio, güey. ¿Qué pedo? Pascadores naufragando, corren a la Guardia Nacional del Golfo, noquean al alcalde, abuelitos con carro nuevo, alumnos alcoholizados, el PRI desaparece, una grieta turística en el Golfo, chapulines, granizo... Oiga, no podemos ni descansar tantito porque se hace un desmadre en la ciudad, ¿eh? Bienvenidos al Noticiero Sevilla. A huevo. Miren el chismecito. Un perrito le dio la mano a su dueña. La noticia es que era una mano humana. La dueña, que vivía allá por las orillas de San Luis, vio que su perro estaba jugando y pensó que era como cualquier basura que los perros traen en el hocico, hasta que se acercó y... ¡Hala! ¿Ve un gancito a 23 pesos? Yo me espanto cuando un gato me trae cucarachas y este perro le llevó un cuerpo desmembrado. La dueña obviamente se asustó y llamó a la policía para que le echaran una mano. Perdón por eso. Yo digo que al menos deberían darle trabajo a ese perro en búsqueda y rescate. Los golfeños salieron a la calle a correr a la Guardia Nacional. ¡Vámonos a la ver... ¡Vámonos! ¡Vámonos a la ver... ¡Al chigaro fumada, pinche rata! ¡Quítale el teléfono! ¡Quítale el teléfono! ¿Qué? 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 ¡Avertira pues a la ver... pues! ¡Eh! ¡Vámonos a la ver... pues! ¡Párale, pingá a su madre! ¡Párale si lo va a jalar a la ver... Dicen que la Guardia Nacional se estaba metiendo a sus casas a hacer cateos ilegales y sin permisos, que les rompían un montón de cosas y se robaban otras con valor. Y pues los que los conocemos sabemos que en el golfe... Así que tú digas, mira qué calmaditos son... Pues no. ¡Aquí se topan a la... ¡Aquí! Esto dividió las opiniones de todo el mundo, ¿no? Algunos dicen que luego se quejan de que hay mucho crimen porque no están los soldados y que no hacen nada. Y otros decían que estaba bien que se defendieran de los soldados. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Quién tuvo la razón ahí? Hay que hablar aquí en los comentarios. Publicaron unos videos donde supuestamente unos alumnos del Cebetis estaban... Escuche usted bien... Tomando cerveza. ¡Sangre de Cristo! ¡Esto siempre pasa! Es más, hasta estaban agarrando cura en los comentarios. ¡Qué vergüenza de estos jóvenes irresponsables! En mis tiempos no ocurría eso y se ríe el vato. ¡Qué vergüenza de jóvenes! En mis tiempos yo fumaba mota atrás de los salones. ¡Salud! Podía llegar bien Crudelia, pero pistear en la escuela jamás. ¡Ay, respeto ya! Antes no éramos tan descarados. Lo echábamos en un pepsilindro. Clásica. ¡En el Cebetis cochinero! GPI, dice el güey. ¿Cómo que no se podía tomar en la escuela? ¡Ah, chinga! Esa clase se llama pisteología. Todos nos hemos puesto una buena peda en la universidad alguna vez. Era una prepa, son menores de edad. ¡Ah, con razón se grabaron los estúpidos! Pero para todos aquellos que ya andan queriendo linchar a los maestros, ¡Ey, este problema viene de casita, eh! Yo no voy a escandalizarme porque sería muy hipócrita de mi parte. Yo nada más les digo, GPI, cabrones. GPI. El PRI se quedó sin ningún solo diputado en el Congreso Estatal. Habían quedado solo cuatro diputados del PRI desde las últimas elecciones. Pero Natalia Rivera y el Pato de Lucas Hopkins, quien por cierto este último hasta fue dirigente del PRI a nivel estatal, se movieron a Movimiento Ciudadano. Y hace poco las últimas dos diputadas que le quedaban al PRI, Karina Zárate y Elías Salar, sacaron a Morena. En estos momentos el PRI no tiene ni un solo diputado en el Congreso de Sonora. ¡Ah, pero eso sí! Ni uno renunció a su diputación, eh! Nada más saltaron a otro partido. Dejándonos a todos en las manos súper capaces de Morena. ¿Qué no podemos tener una lluvia normal en San Luis? Nos cayó una tormenta eléctrica con polvo y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Chispas en la 10 de abril, postes caídos en la UTE, ramas de árboles y más. Un mesecito de calma y ¡tómala, granizo, perro! Más postes caídos, calles inundadas y el pobre vagabundo de San Luis como Goku. Al menos sacamos lo bueno de las cosas y hubo gente que se puso lista y hasta sacó la hielera para juntar el hielo para la cheve. No, si Dios aprieta, pero no ahorca. Cito, solo quiero una lluvia normal. Ustedes recordarán que nuestros pescadores la estaban pasando un poco mal con el tema del aguamala. Que si no les querían pagar lo justo, que si los querían explotar, que si las cooperativas, que si China, en fin. Se atardaron tanto que cuando salieron por fin a pescarlas, andaban llenando las pangas de más y como resultado, algunos naufragaron. Otros hasta encallaron en la orilla de la playa. Y justo a tiempo, cuando acabó la temporada de aguamalas, nos cayó la tormenta caída. Dejó una grietota atravesando la playa del Golfo de Santa Clara cerca del Machorro. En lugar de rellenarla, lo que hicieron fue esperar a que se llenara de agua y comenzaron a tirarse clavados y a tirar fiesta. Lo volvieron un nuevo atractivo turístico que ya hasta salió en las noticias. El paso del huracán cae por el Golfo de Santa Clara. También se presta para los clavados. Si nos cae granizo, sacamos las hieleras. Se nos abre el suelo, nos tiramos clavados. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Somos uno de los municipios con más casos de violencia intrafamiliar de Sonora. Según el semáforo delictivo estatal, estuvimos cuatro meses seguidos en Código Rojo. A mitad del año ya había más de 100 casos de violencia intrafamiliar. Güey, ¿dónde te vea, cabrón? Si tú sufres violencia, es importante saber que sí, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad salir de ahí. Somos una ciudad chingona, güey. Donde veamos a un vato maltratando a una mujer, no le vamos a hablar a la policía. Hay que cambiar esas cifras, cabrones. Está bien. Ya nos avisaron que van a subir el precio de transporte público en taxis y pesaras de 5 a 10 pesos. Dicen que esto es porque todo subió de precio con esto de la pandemia, pero ellos han seguido cobrando lo mismo. Pero igual dicen que van a esperar hasta el próximo año para poder aumentar los precios. También para darnos chance a nosotros de recuperarnos de la crisis económica que nos dejó la pandemia. Ya prácticamente nos están invitando un cafecito, nos están dando besitos en el cuello. Ya, tate. Ya sabe, la salivita, para que no la sintamos tan duro el año que entra. Porque va a entrar. Va a entrar. ¿Qué madrazos está aguantando el alcalde de San Luis? Digan lo que quieran, pero la resistencia del vato. La resistencia. Primero, elecciones tramposas en Morena que todo mundo vio. ¿Por qué haces esto? Si son compañeros de Morena. Luego su propio partido lo denuncia por tener un gobierno machista. La violación al que hay de género que está dando. Luego el video que le filtraron, donde confesó que sí habían operado políticamente para acosar a una mujer víctima de abuso sexual. ¡Sai a llorar de beca! Luego sus regidores en una sesión de cabildo lo encararon de sorpresa. Y no, hombre, la tunda que no le dejaban tocar el suelo, güey. Que se suba a la mesa, ¿no? El tema de violencia política en razón del género del que yo fui objeto. Ahora va a tener consecuencias para todos los involucrados. Por escrito también he solicitado la información. De enero a la fecha no se me ha contestado una sola. Si robamos, si mentimos y si traicionamos. Quienes estaban en comunicación en ese momento se dedicaron a hacerme esos ataques a mí y a mi familia. Y al final ya todo es orientado el grito que dio nada más lamiéndole las bolas a los políticos. ¡Viva Alfonso Durazo Montaño! Bueno, el vato cuando no le llueve le graniza. Ya se están resintiendo todos esos años que tienen el poder. Porque como dicen los políticos y los pañales, tenemos que cambiarlos a cada rato. Exactamente por la misma razón. Vamos con el primer uppercut que le dieron en las elecciones de Morena. De Morena hicieron sus votaciones para escoger a sus dirigentes. Y en todo México nos enseñaron de lo que están hechos. Acarreados, compra de votos, amenazas al personal, urnas embarazadas, quema de urnas, mapaches electorales, influyentismo y hasta batallas campales y jalones de greña se dieron. ¡Hombre! Parecía entro sanluicino a las 2 de la mañana. Y aquí en San Luis no fue la excepción. Pero tal vez no andaban quemando urnas, pero sí se andaban acusando entre todos ellos. Hubieron pleitos y hasta restos. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Prácticamente eran el equipo de Alfonso Durazo contra el equipo de Santos González Yescas. Entre estos dos grupitos se andaban acusando de compras de votos y de andar acarreando gente. Además de amenazar al personal y a los vendedores ambulantes. Se asidieron un quemón entre ellos por una diligencia de Morena. Así fue como todo mundo pudimos ver cómo los Santos perdían su santidad a costa del poder. Al mismo tiempo le dieron un gancho al hígado a los abogados de Morena cuando denunciaron al alcalde por tener un gobierno machista. Su propio partido lo evidenció por violar los principios de igualdad y equidad de género. Y es que solo tenemos a 4 mujeres contra 23 hombres como directoras en algún puesto público. En el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado no se está cumpliendo con los principios relativos a la violación de la equidad de género que se está dando. Hemos planteado un documento dirigido al Congreso con copia al presidente municipal. Y se cumpla con la equidad de género el 50% de hombres y mujeres que se cumplan con los principios de equidad de género. Y si no, van a las consecuencias, van a ser de carácter jurídico-político. Y no fue nada más gris, fue algo serio. Fíjense, la denuncia fue mandada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a la Contraloría General del Estado y al Tribunal Contencioso Administrativo, al presidente estatal de Morena y al cabildo de San Luis. Nomás faltaba que se la mandaran al Papa. Bueno, un citatorio lo quiero firmar por tus papás, Gonzalo. Pero aquí suena la campana y lo dejo descansar abriendo un paréntesis. Lo más increíble de esto es que haya tenido que ser su propio partido político quien lo denuncie por tener este gobierno machista. ¿Dónde carajos está la oposición? ¿Qué está haciendo el PRI y el PAN, güey? ¿Se duermen, mijo? ¿Los ocupa el tiro, papis? Nos queda más que claro que la oposición está más que muerta en San Luis. Está zombificada, obedeciendo al alcalde y deja tú hasta a su hijo. 23 hombres y solo 4 mujeres. ¿Pero qué les va a importar la ley? ¿Qué les va a importar la equidad de género, la igualdad de las mujeres? Vato, son el mismo grupito de personas que operó políticamente para intentar callar a una mujer víctima de abuso sexual. Se creen intocables, güey. Se creen dioses. Se volvieron locos con un poquito de poder. Pero, vatos, hasta Zeus cayó. Y ustedes solo son políticos locales. Pero ya que andamos por ahí, vuelve ya con la ceja rasgada y le dan un derechazo al mentón con ese mismo caso del abuso sexual. Lo tiraron a la lona cuando le filtraron el video donde admite, ahí lo ven ustedes en el video, admitiendo que sí se operó contra esta mujer que sufrió abuso sexual. Más aún cuando admitió que fue su propio hijo el que estaba siendo encargado de todo eso. Y cuando deja más que entendido que no hizo nada para detenerlo. ¿Cómo es posible, verdad, de que no va a llegar a ningún lado? Lo que hizo Alejandro y se lo ha dicho a él y los demás funcionarios y todos los demás que han sido en el equipo operativo. ¿A ti te agarraron? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Va a llorar Rebeca? ¿Todo es que no haya esperado? Es bien claro. Déjalo. Todo lo que dejamos repercute. Si quieren ver el video, aquí está en la página, pueden buscarlo y está con tu y con texto. El alcalde y su equipo ya tienen todas estas carpetas ya abiertas de investigación porque obviamente Rebeca Shin fue y los denunció y los acusó con todo mundo. También casi casi con el Papa. Y en caso de proceder, tanto el alcalde Santos González Yescas como su equipo quedarían castigados. Ya no podrían contender por algún puesto público por violencia política en razón de género. Pato, estamos hablando que estarían a punto de perder todo el poder que les ha costado tanto trabajo conseguir. Comprenderán ustedes por qué están tan molestos. Pues, ojalá se haga justicia. Y como si fuera poco, ya les valió madre el Vox y nada más le dieron una golpiza cholera en Cabildo. Sorpresivamente, con todas las cámaras ahí, tres regidores por fin se rebelaron contra el alcalde. Inició la mismísima Rebeca confrontándolo por primera vez frente a las cámaras cara a cara. Que se suba a la mesa, ¿no? El tema de violencia política en razón de género del que yo fui objeto. En estas denuncias que yo puse, es la primer denuncia que se hace de este equipo. La van a pensar dos veces antes de volvernos a tratar a las mujeres. Entre las pruebas que tengo, videos, conversaciones por WhatsApp, tengo todo tipo de pruebas que avalan cada palabra que yo estoy diciendo. Ahora va a tener consecuencias para todos los involucrados. Se puede cortar el ambiente con un cuchillo. Luego siguió Montespeña diciendo que él sí había apoyado a Rebeca y que él también había sufrido estos ataques por parte del gobierno. Sí, sí, yo le dije que me apoye, lo voy a recordar. Quienes estaban en comunicación se dedicaron a hacerme memes de donadicto, donador y a ofender a mi esposa. Quienes estaban en comunicación en ese momento se dedicaron a hacerme esos ataques a mí y a mi familia. Cuando yo decía que aquí no había equidad, había actitudes misóginas, el mismo daño que sufre usted con su familia, lo sufrí yo con la niña. Hombre, y no lo dejaban tocar el suelo cuando al final entró Jesús Ramos, el regidor del PETA, y le dio un fatal hitique. Quienes, lo acusó nada más de no atender a los regidores, de ocultarles información, de prohibirles la entrada a ciertas áreas del ayuntamiento, de desperdiciar material que tenemos ahí descomponiéndose y de gastarse 9 millones de pesos en publicidad. ¿Tenía conocimiento de ustedes, señor presidente, que para que un regidor vaya al taller o a una de las empresas, también se tiene que hacerlo por escrito con la solicitud para que les permitan entrar? No le cuesta nada poder solicitar la autorización, ¿no? Y todavía tiene el descaro de decir, pues no te cuesta nada pedirlo. Hombre, a esos señores se les llama patadas de ahogado. Pero le salió el tiro por la culata, porque sí había pedido el permiso y aún así se lo negaron. Ah, bueno, yo lo he hecho por escrito y caso me hizo. Le envié la solicitud que pudiera informar a su ministro por escrito. Aquí está. Hasta a sus regidores les oculta información. Como todos sabemos, donde hay opacidad, hay corrupción. En Ciudad Hombre, solamente se gastan 6 millones de pesos en el rubro de comunicación social. En San Luis, la información que yo tengo por escrito, firmada y sellada por el tercerero municipal, hasta donde le permitieron contestarme, gastamos 9 millones de pesos por mes. 9 millones de pesos en publicidad. Hace poco, como un mes, salió una grabación donde el ayuntamiento hizo caso omiso, donde a un reportero solamente le pagábamos 800 mil pesos por año. Miren, aquí hay que aclarar una cosa porque ustedes son un público muy inteligente. No es lo mismo el chayote que la publicidad. El gobierno tiene la obligación de la publicidad máxima, está por ley. Tienen que compartir lo que están haciendo. Para eso, hacen contratos con varios medios de comunicación, en donde los medios nada más se dedican a difundir lo que están haciendo. Por eso a veces ustedes ven en los medios de comunicación de San Luis, que si pavimentaron una calle, que si o mapas, que si una lámpara. Prácticamente nada más comparten la información. Muy probablemente sea por eso, por un contrato de publicidad. Mijos, eso solamente es publicidad máxima, no se espanten. Muy diferente al chayote, donde no es compartir información, donde es defenderlos, donde es atacar a los adversarios, donde es justificarlos. Eso ya es chayote. En pocas palabras, los periodistas no son los enemigos. Es el ayuntamiento gastando 9 millones de pesos en publicidad. ¡Qué mierda! Y yo haciendo esto gratis. Háganme otra vez. Esta administración no está pegada a la cuarta transformación. No está pegada a la austeridad. Estamos faltando a no mentir, a no robar y a no traicionar. Ahora estamos diciendo, sí robamos, sí mentimos y sí traicionamos. Porque la compañera se siente traicionada. Y ella está diciendo de una u otra forma que exige justicia. ¡San Luis quiere justicia si no es presidente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suélteme! Al final, ya noqueado, ya todo destanteado, ya no sabía ni qué pedo. Y otra vez el vato, no, hombre. En el grito de independencia, vato, este festejo máximo de los mexicanos, de nuestra patria, güey, de nuestra cultura, nuestro festejo, lo convirtió otra vez en el aniversario de su partido. Por cuarto año consecutivo, lo manchó con su mierda política, lamiéndole los huevos al gobernador y al presidente. ¡Viva Alfonso Durazo Montaño! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! A ver, ¿qué chingados tiene que ver Durazo con la independencia de México? ¿Qué carajo tiene que ver López Obrador con eso, güey? Imagínate tú que Enrique Rey no hubiera gritado, ¡Viva Fox! ¡Viva Calderón! Sería una pendejada, ¿verdad? Pues también es una pendejada que este güey haga eso. Y ya tenemos una sorpresita preparada para el siguiente grito si vuelve a manchar con su mierda política nuestro festejo. Ojalá lo haga. Va a ser muy, muy divertido. Y así fue la crónica de cómo este ha sido el peor año para el alcalde Santos González Viescas. Pero mira que ahí sigue, güey. Ahí sigue el vato con su sonrisita y con chingue de arropado por mujeres. No, ya, no, yo no soy machista. Dirás lo que quieras, güey. Sí, nueve millones de pesos en publicidad, dejando y tirado los camiones de basura, acosando a una mujer víctima de abuso sexual, haciendo trupos ahí con su hijo, luego lo de Morena también que lo acusa a su propio partido por machista, cuatro mujeres por 23 hombres. O sea, di lo que quieras, güey, di lo que quieras. Pero el vato aguanta. ¡Ey! Y ni siquiera he hablado de la inseguridad. ¡Viva la 4T! Celebramos nuestro 83 aniversario desde que nos volvimos municipio. Con conferencias, bailes y todo formalito. Pero también a los 105 años desde nuestra fundación. Este hermoso oasis en medio del desierto comenzó como un campamento militar con sembradíos. Como teníamos un río que hasta desbordaba agua antes de que los gringos no lo cerraran con sus presas, pues teníamos una tierra muy fértil y se aprovechaba. Y la civilización fue creciendo poco a poco hasta ser lo que somos ahora. Una ciudad con tres antros buchones. Te extraño, Inferno. Hubo 80 beneficiarios de los apoyos de Transformate. Es una campaña de desarrollo social donde te dan las herramientas para poder emprender. Miren, yo ocupo un micrófono, ocupo luces y otra cámara. ¡Qué onda! Tres alumnos del COVAX irán a representarnos hasta Brasil en un concurso de estos de ciencia y tecnología. Ganaron su entrada también el participar en un concurso nacional allá en Guadalajara. Si nos enteramos que están becando a los ninis y no a estos jóvenes, nos vamos a enojar mucho. Instalaron y le dieron mantenimiento a 27 bocas de lluvia para la ciudad. Ya ven que nos llueve nada más una hora y se nos inunda y se anda cayendo el mundo. No tiren basura porque se tapan, ¿eh? Cuídenlos. Desarrollo urbano se ha estado moviendo mucho reparando todos los señalamientos en las escuelas de San Luis y del Valle. Rehabilitaron el parque en la colonia 10 de Abril para poder tener un lugar de áreas verdes donde drogar... Digo, donde jugar a gusto. Continúan derribando edificios que están abandonados para que ya no sea un foco de picaderos y de basura. ¿Y ahora dónde van a drogarse? ¿En el parque de la 10 de Abril? Entregaron 300 libros a la primaria de la colonia Topahue como un plan de... Entregaron libros y ya. Bien por los niños. Los bomberos rojos adquirieron equipo con un valor de 100 mil pesos. La mayoría fue donada o fue también por tratos que hacen con otros bomberos allá en Estados Unidos por donaciones, organizaciones para que cuando vean ustedes que están boteando ahí les entreguen. Están aquí para proteger y servir. Si ustedes siguen la página de los bomberos van a poder ver un montón de todo lo que están haciendo. Por si crees que no hace nada mejor sigue la página de bomberos y vas a ver cómo está extremo. También no todos son malas noticias. También tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos y mucho que agradecer. Ciudad chingona. Y eso fue todo. Muchas noticias. Voy a odiar. Yo, Juan Pablo del Futuro que voy a editar esto. Voy a odiar a Juan Pablo del Pasado que lo grabó. Te odio. Ya no tenemos que tardarnos tanto en subir estas cosas. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó dale like, comparte el video y pues vas a tener más un noticiero seminal cada lunes. Nos vemos cada lunes con un noticiero seminal. O si sigues la página nos vemos en el siguiente video. Bye.